En la tarde de ayer jueves, ante la Registraduría, el candidato a la Gobernación del Cesar, Caleb Villalobo, inscribió su candidatura. Complacido de estar aquí en la Registraduría inscribiendo nuestra candidatura, con el aval de más de 130.000 ciudadanos que nos dieron su firma. Hoy arrancamos la carrera por la Gobernación del Departamento, por el cambio, donde el 50% de nuestro gabinete estará integrado por mujeres por primera vez en este departamento. Le vamos a dar el valor que la mujer cesarense tiene, pero también los indígenas estarán representados, también los afrodescendientes, los campesinos. Este será el gobierno de la gente, el gobierno de la inclusión. Caleb Villalobo asegura tener el respaldo de cuatro organizaciones políticas en el departamento del Cesar, además de las bases del Partido Liberal.